Hola, soy la chef Carolina Sánchez y hoy les presento el vino Treana Cabernet Sauvignon de las bodegas Hope Family Wines de Paso Robles. Este vino en nariz me da ciertos tonos de frutas negras como pueden ser la mora, la ciruela. Este vino en boca tiene muchísimo cuerpo, es un vino que lo pruebas y que se mantiene. Yo estoy pensando en este momento en un plato que estamos haciendo en Ícaro de una carrillera de cerdo y lo hacemos con una salsa que lleva guayaba, pimiento también. Yo creo que María daría súper bien con este vino. La familia Hope Family, ellos justamente fueron pioneros en los vinos de Paso Robles y Austin Hope, quien es el encargado de esta bodega, aprendió de este oficio desde que era muy pequeño. Para mí este vino evoca momentos en familia, donde se hagan carnes, como he dicho anteriormente, que tengan ese toque graso, donde se comparta en familia.